Así calienta Cameron Norrie, top 10 hasta hace nada, semifinalista en Wimbledon, finalista en Queens, perdiendo con Berrettini y que ha crecido enormemente en el circuito, el británico, muy carismático, vamos a ver cómo le va en este Argentina Open en instantes contra el argentino Pacu Díaz Acosta La rutina de Camp Norrie, exclusiva para HSM Deportes en una tarde muy soleada y calurosa aquí en Buenos Aires